bien en esta clase lo que vamos a ver es el tema también de javascript seguimos con el tema de javascript pero ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo donde vamos a capturar información o los datos de un formulario si es para esto bueno yo tengo aquí mi html que es prácticamente la página que tengo en esta página como verán prácticamente tiene asociado en el head un script que es prácticamente el app js que es este archivo que yo tengo aquí yo para separarlo voy a crear medio en js voy a crear otro archivo si ustedes quieren crearse otro no hay problema este lo voy a poner entonces por ejemplo main.js o el nombre que quieran pero con extensión js porque es javascript ahora lo que quisiera hacer es prácticamente vamos a crear aquí una página clic derecho vamos a hacer vamos a crear un new file vamos a poner aquí formulario formulario punto html luego aquí en este html obviamente está abierto vamos a poner html 5 y ahí tenemos nuestra página este lo vamos a poner como titel formulario para esto primero voy a asociar con el app si para que esté conectado entonces voy a poner la etiqueta script script crc estaría en la carpeta js barra si y ahí está main quiero que se asocie con este main obviamente este main le voy a agregar un console voy a poner conectado para que ustedes vean que se conecta y aquí en la página bueno vamos a poner solamente un h1 que diga no sé formulario perfecto vamos a guardar todos los cambios y vamos a ver qué tal se ve la página voy aquí busquen en su compu donde está la página el mío está aquí abrimos la página y prácticamente ahí vemos formulario clic derecho inspección en la página y aquí tenemos en la consola ahí aparece conectado está conectado con el javascript perfecto me algo sencillo ahora yo quiero que trabajemos bueno vamos a hacer un formulario pero nosotros ya que tenemos vamos a buscar buktra que prácticamente un framework que ya lo vamos a ver más adelante para hacer las páginas más modernas responsivas y es lo que usamos siempre no son mal la mayoría usa buktra o material también usamos pero bueno ese es otro tema primero vamos a usar esto lo vamos a usar de manera sencilla así que vamos a entrar aquí primero ustedes para esta de la documentación siempre ingresan a la página oficial vamos a buscar documents siempre hay que leer hay que investigar cada vez que sale una tecnología nueva hay que leerla y aquí nos dice bueno si lo querés usar si querés usar los estilos de buktra ustedes ya saben trabajar con css o la lo que ya conocen de los estilos sí bueno hay mucha etiqueta no propiedad pero en este caso yo voy a elegir miren css si lo querés usar va en la etiqueta link en el head esta etiqueta vamos a copiarla yo digo bueno mi proyecto quiero usar buktra así que me voy aquí a formulario y aquí en el head voy a agregar un link es para hacerlo prácticamente vamos a hacer minúsculas y vamos con el link vamos a poner ahí el estilo y vamos o directamente copiamos no ahí está copiar y pegar ahí está ese es el link como lo harían con un css común voy a guardar los cambios voy a refrescar esta página y como que vieron que algo cambió no cambió un algo algo se cambió porque cuando refresqué pareció distinto si bueno eso es porque ya en su página si se van a sus elementos en la parte del head en esta parte del head ustedes tienen linkeado o asociado con buktra buktra.min.cc se están apuntando a la página de buktra a los estilos de buktra nada que ve no están en mi proyecto están en buktra digamos la página pero estamos asociando con un estilo externo de algún lado estamos de acuerdo por tanto yo ya tengo ya la podría usar bueno luego vamos a ver el tema de buktra no es el tema hoy pero yo con buktra podría hacer lo siguiente me voy aquí a mi div a mi html bueno esto dice formulario no yo voy a crear un div voy a crear un contenedor y aquí le voy a aplicar una clase que viene de buktra con title y aquí adentro voy a pegar mi h1 pero h1 que era formulario prácticamente guardemos los cambios vieron que le aplique un estilo no? un estilo container un selector obviamente ese selector si buscan en su archivo css no está no va a estar porque viene de buktra entonces ahí tenemos que un div y un h1 nada más vamos a refrescar la página para ver que tal queda ahora como verán esto se ha centrado va se movió un poquito no? pero hemos aplicado algo aquí este div fíjense que hay un container container es una clase un selector de buktra y aquí está container tiene aplicado según las propiedades css que obviamente vienen de buktra todo eso bueno a mi me gustaría un formulario buktra nos ofrece un montón de cosas pero para este ejemplo me sirve que usemos los formularios que tiene aquí form form control si? siempre así tiene que buscar o leer la documentación oficial ahí esperamos que cargue y aquí nos va a ofrecer seguro un formulario de ejemplo como verán aquí miren un ejemplo ahí dice ejemplo miren ahí está con este campo y yo quiero un textarea entonces está espectacular este ejemplo si? tenemos un campo y otro campo una dirección y un texto que va a poner una observación entonces yo digo bueno perfecto aquí tenemos el código nosotros ya sabemos algo de html así que entendemos que acá hay un div un label un input si? son etiqueta de html obviamente que tiene aplicado class y esto capaz que no lo entienda eso es un selector de buktra obviamente pero no me interesa me interesa más el formulario que quede así de bonito estamos de acuerdo luego voy a una clase exclusiva donde voy a explicar que significa mb-3 o lo demás bueno copy vamos a copiar porque yo quiero este ejemplo así que voy a mi página yo digo bueno estoy programando yo quiero acá abajo este formulario lo vamos a pegar ahí está guardamos los cambios y aquí como podrán ver ya tenemos aquí un pequeño formulario tiene la dirección el sound bueno se inspeccionan el código aquí con la flechita ahí van a ver hay un input adentro del div hay un label un input seguro después hay otro otro div que lo pueden ver ahí y está el otro si? ahí tenemos un formulario un ejemplo la idea de este video es capturar esos datos por lo menos esos dos datos y guardarlo en lo algo que se llama y que se trabaja mucho es la programación orientada a objetos si? bueno profe como se guardan los datos vamos a tomar estos dos campos quiero guardarlos bueno para eso lo que vamos a usar vamos a usar javascript primero aquí como ya sabemos hay un div si? un div un contenedor label label generalmente es como un texto o un título para un formulario vieron que dice email address dirección de email si? ese label es como decir ah pone un título como acá como h1 si? un label la etiqueta form for que dice aquí vieron que acá dice sample control input eso lo que nos está diciendo es que miren esto es miren para que lo vean mejor miren cuando yo selecciono aquí vieron presiono en email se pinta el input asociado si presiono en textarea se pinta el input asociado pero como lo logro prácticamente lo lograría yo tampoco lo sabía pero bueno es fácil con el for dice que está apuntando a este este nombre ese es un id en la cada input aquí miren se maneja acá tiene un id bueno entonces este for está asociando a un id obviamente el input que ustedes ven aquí tiene un id bueno vamos a ponerle ese input que es para el email le pongamos el id email le estamos poniendo como que a ese a ese elemento de html es que es el input un id que se llama email por tanto este for tendría que apuntar a email perfecto por su id le estoy cambiando si lo guardo tendría que seguir funcionando prácticamente igual vamos a actualizar y ahí está sigue funcionando presiono en el título y se está asociado con el input si para que se pinte ahora que más podemos entender de aquí bueno este class es un selector por esto obviamente eso viene de boot ahora no lo entendemos pero viene de boot fíjense el input esto si conoce input tipo email ustedes tienen varios tipos no solamente existe el email sino que existe el tipo text el tipo button si hay un montón de input en este caso tenía de tipo email o sea como está diciendo mira este input va a ser de tipo para el correo si para el correo email si lo dejamos como estaba ahí está email no tiene nada que ver con el id no tiene nada que ver con el id bien el playholder playholder es el texto miren si yo borro aquí name y dejo no sé pongo cristian cristian sampler.com o punto no le vamos a poner gmail.com esta es una propiedad para ese input que hace que aparezca miren voy a guardar ahora voy a actualizar que aparece ahí es un texto de fondo no significa que está escrito sino que es un texto de ayuda para el usuario así que está abajo bueno eso se llama playholder eso se aplica a los inputs bueno el otro también es parecido así que vamos a hacer el otro que sea example textarea le vamos a poner no example sino que vamos a poner observación o texto no sé texto lo voy a poner y aquí el form se va a llamar texto y a esto quiero que se llame el id para ese input texto este también lo podría aplicar no tiene un playholder pero le podría poner un playholder ya que estoy complete un texto no sé escriba su vida escriba su contenido un playholder al textarea a este que está acá voy a actualizar los cambios y como verán aparece escriba su contenido bien y a poquito vamos aprendiendo las propiedades ya sabemos que los inputs tienen varias este es una textarea texto grande texto en forma de área bien perfecto pero profe ¿cómo hago para capturar? para capturar fíjense que a los inputs yo le puse un id este se llama texto y el otro se llama email entonces yo me voy a mi javascript que se llama mail y aquí se trabaja generalmente bueno como funciona vamos a crear métodos ustedes saben crear métodos en java así que aquí sería crear un método también pero aquí le vamos a poner una function una función por ejemplo se llama capturar o guardar datos guardar datos ahora este guardar datos yo no quiero que reciba parámetros y prácticamente lo voy a comenzar a desarrollar yo quiero que este método cuando lo llame o cuando lo invoque me guarde los datos o sea el email y el texto que tenemos ahí para guardar sería algo sencillo como hacer esto primero había un email ¿no? yo voy a capturar el email para que vean por tanto me puedo crear una variable let que se llame email y aquí ¿cómo hago para capturar? se usa algo que se llama documents document.get element by id ustedes pueden conseguir un elemento del front o sea del html por el id por el nombre de la clase ahí dice class name por el class por el selector podrían decir llamo al selector fondo y lo traigo ¿sí? miren entonces aquí después por el tag también por el nombre del tag por ejemplo a el tag a el tag img por el bueno hay un montón ¿no? que después van a ir a aprender pero bueno me gustaría conseguirlo a mí por el id ¿cuál era el id? a ver vamos a buscar aquí el formulario uno de los id de los input era email así que ese vamos a capturar miren voy a guardar aquí entre comillas simples vamos a poner el id porque yo puse por id ponemos punto y coma perfecto ahí está guardar datos lo único que hace es guardar el contenido en email de esto que he puesto document.get element.by.id conseguime ese tag por el id esa etiqueta por el id y lo estoy guardando obvio en una variable eso es re sencillo ¿sí? y luego voy a imprimirla para verla por consola para ver que contenido he capturado obviamente hasta ahí no funciona nada porque solamente está el método ¿cuándo realmente va a funcionar esto? ¿cuándo? yo me voy a crear aquí ustedes pueden crear lo mismo bueno generalmente un formulario no va dentro de esa etiqueta sino que va dentro de una etiqueta form que tiene demás propiedades pero bueno ese contenido ahora lo estoy poniendo dentro de un form y luego lo que voy a hacer por ejemplo aquí abajo vamos a hacer vamos a poner aquí vamos a ver qué tal se ve vamos a poner un button un button que se llame guardar yo le voy a aplicar algo de booktrap también que es class vtn vtn guión quiero que sea verde por ejemplo o primary primary es color celeste vieron este estilo de booktrap un selector el botón se va a hacer de color azul probemos con eso todavía no estamos en diseño guardemos los cambios vamos a nuestra página y aquí como verán tenemos un botón guardar ¿estamos bien? cuando yo haga clic quiero que llame a ese método que he creado y que me capture los datos en este caso obviamente vamos a cerrar todo porque tengo ahí todo abierto me gustaría que llamemos a este método guardar datos ¿cómo hago para que un botón al presionarlo llame a un método? es solamente llamando aquí vamos a aplicar en el botón hay un evento que se llama click si me aparece onclick onclick si no me equivoco onclick ahí está onclick onclick se pone y aquí el nombre y aquí el nombre del método que querés llamar de tu javascript que sería guardar datos tal como lo ven ahí con los parámetros y todo eso lo van a poner aquí entre comillas ¿si? entonces cuando presione el botón el onclick va a llamar al método que está obviamente en la parte de atrás que sería el código tendría que capturarme el elemento y mostrarlo obviamente por la consola vamos a guardar los cambios y vamos a ver si esto realmente funciona voy aquí a la consola para ver si funciona vamos a poner un correo chris arroba gmail punto com solamente está capturando el email así que no voy a completar el texto ¿si? voy a darle guardar ¿si? y como verán prácticamente ¿qué pasa? se vuelve a refrescar bueno eso pasa porque un for for esta etiqueta prácticamente cuando se envía la información se va a un servidor pero nosotros no estamos enviando a ningún lado es por eso que cuando presiona el botón hace una redirección hacia la misma página ¿si? vamos a sacarle el action creo que igual se diría a ver vamos a probar a ver cuando le de guardar ¿vieron que se refresca la página? bueno aquí el for lo vamos a dejar este botón como le digo es un ejemplo vamos a sacar este botón y lo vamos a poner directamente afuera aquí lo vamos a poner para que no influya en ese reflejo que hace la página ¿si? ahora sí a ver ahí está miren voy a refrescar la página vamos a escribir algo aquí chris arroba gmail punto com voy a guardar miren ahí está lo que han capturado yo capturé miren capturó todo el input ahí está toda la etiqueta input y ahí está todo está toda la etiqueta esa misma si quieren véanla en el árbol de elementos es prácticamente la misma ¿si? entonces yo digo ah mira profe ya capturé capturaste solamente la etiqueta toda esta etiqueta todo este input por el id por eso vos pusiste ahí element por el id conseguí todo el elemento pero yo no necesito todo necesito el valor el que está dentro para eso entonces vos tenés que seguir accediendo porque miren bueno acá no se nota pero esto seguro tiene un valor o sea el contenido esto que puse ahí chris por lo tanto yo voy a decir bueno elemento por id pero conseguime su value ¿si? el value ahora vamos a guardar los cambios entonces acá vamos a poner un texto vamos a poner chris arroba gmail punto com y vamos a guardar ahora como verán yo tengo prácticamente el valor de toda la etiqueta el valor el contenido no estoy hablando de toda la etiqueta no necesitamos toda la etiqueta necesitamos el contenido entonces como verán ya guardé lo conseguí por el id y lo guardé obviamente en una variable pero yo digo profe tenés que guardar si tuviéramos un formulario de 20 ¿vas guardar 20 variables? no para eso existen lo que ya saben ustedes de la programación orientada a objetos podríamos hacer esto podríamos decir let me voy a crear un objeto que se llame no sé formulario no vamos a poner usuario sí o persona persona vamos a poner persona igual vamos a abrir las llaves como esta es la declaración para poner un objeto abro llave y cierro la llave hasta en ahí adentro va ahí ya saben lo de objeto atributo valor tienen atributo los objetos entonces uno de los atributos para mí va a ser el email dos puntos y acá diría el valor que le voy a dar bueno en este caso se llama email email form lo voy a poner y aquí lo voy a pasar a email form entonces estoy diciendo que este objeto persona va a tener un atributo email y en ese atributo el valor va a ser el que yo he capturado del input ahora ya está perfecto es como creer un objeto CLG y vamos a imprimir el objeto persona para ver qué tal queda fíjense cómo se ve aquí ¿vieron cómo se ve? se ve como una variable un contenido nada más yo voy a copiar esto porque no me gusta estar escribiendo así vamos a copiar vamos a actualizar y vamos a escribir de vuelta vamos a guardar ahora sí esto es un objeto vieron que abro llave y cierro llave tiene un atributo email y tiene su valor que es un string perfecto entonces si yo quiero capturar el texto este textarea sería prácticamente lo mismo fíjense por el ID el ID que tiene el otro es texto entonces yo podría decir bueno LED me creo una variable textophone o el nombre que quieran ustedes ya depende cómo quieren que se llame conseguir el elemento por el ID y aquí sería texto punto valúe valúe sería y aquí yo digo bueno este objeto también coma va a tener otro atributo que va a ser texto o le vamos a poner otro observación tengo una observación que realizar y eso va a ser mi textophone si ahí está le estoy pasando la otra variable yo estoy guardando la variable y luego se la estoy pasando obviamente ustedes podrían decir profe yo lo puedo hacer más fácil en vez de la variable lo puedo poner aquí y listo hacería prácticamente lo mismo hagamos uno así y el otro así para que quede digo capturame todo ese valor y ese va a ser el valor del atributo si o quieren hacerlo con variables no hay problema bueno aquí vamos a copiar vamos a poner criss ropa gmail punto com perfecto vamos a poner muy bueno y vamos a guardar ahora como verán los datos aquí tenemos los datos están en este formato llave y tenemos un atributo y tenemos la observación bien generalmente esto se maneja en las páginas web así digamos capturamos la data y luego la mandamos hacemos un alta no sé lo que sea con eso eso se llama casi parecido a un json ¿si? json es una forma de enviar la información por medio de las páginas ¿si? viene en forma de objeto obviamente ustedes ya saben programación orientada a objetos así que esto es un objeto atributo valor solamente que es de otra manera se ve de otra manera pero así se captura información digamos no es que vas guardar una variable otra variable y vos tenés 20 variables no guardarla en un objeto directamente que podés almacenar mucha información pero como les digo bueno este es con Voptra pero así nada más re sencillo esto tiene que necesita internet ¿no? porque están con el link apuntando al estilo es para probar para que hagamos un formulario más elegante más rápido ¿vieron? ese formulario capaz que ustedes si lo hacen con HTML, CSS le va a demorar un rato ¿vieron que yo copié y pegué? ya tenía un formulario por lo menos ¿si? y eso es la ventaja de usar framework de hoy bueno con esto quería ver que crean un método capturan la info y lo guardan obviamente en este caso la variable está aquí persona pero profe podría estar de manera global o sea afuera ¿si? no habría problema sería una var persona y aquí nada más vamos a ver si funciona creo una variable de persona y aquí usar el objeto persona creo la variable afuera y adentro lo uso significa que persona va a funcionar para toda la aplicación digamos y vamos a copiar vamos a actualizar esto y tendría que funcionar ¿no? lo mismo vamos a ver ponemos cualquier texto guardemos y ahí está se sigue guardando la data no hay problema pero ahora la persona está de manera global ¿qué significa global? que si vos te creas otra función función mostrar nos damos de cuenta vos podrías hacer un CLG y mostrar persona ¿si? hace rato no porque persona estaba declarado como variable let aquí adentro entonces no podrías acceder ahora sí persona sí miren es más vamos a llamar aquí en el javascript directamente a persona a ver no aquí a ver vamos a llamar en esta función guardar datos voy a llamar al mostrar mostrar venir ahí está es como llamar un método en Java ¿si? estoy llamando a este que va a imprimir obviamente persona así que vamos a copiar este texto vamos a ejecutarlo texto y guardamos perfecto tenemos prácticamente lo mismo bueno en la próxima clase seguimos este tema un poco lo mismo que es キas las entre y